Nos vamos una vez más a la costa, nos vamos a la playa, nos vamos a las grutas y mucha gente ya piensa, una reposera, tomar unos ricos mates, disfrutar del mar. Y además hay otras actividades que se pueden realizar, sobre todo disfrutar a la Villa Balnearia desde el cielo. Bueno, contame un poquito cómo están los precios, si hay alguna promoción, qué es lo que tiene la Aeroclub. Hoy, bueno, estamos manteniendo los precios el año pasado, un poco adhiriendo y cumpliendo con el compromiso con la gente de la gruta y todos los proveedores de servicios de la zona, que trataron de mantener los precios. Estamos haciendo los vuelos circuito chico y circuito grande, circuito chico, 15 minutos de vuelo, 1.200 pesos para tres personas. ¿No cambió el año pasado? No, 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 cambió, 400 pesos por persona, serían 1.200 la vuelta para tres, eso en el circuito chico de 15 minutos. Para el circuito grande, de 30 minutos, que es recorrer todo nuestro Golfo, si salir para el lado de San Antonio Oeste, plantas a Soga, el puerto, punta a Villarino, volver hasta la gruta, pasar hasta Piedras Coloradas, y volver, que son 30 minutos, el doble, 2.400 pesos. Eso con el avión grande. Y con este, que es el avión escuela, para un solo pasajero, el circuito chico sale 700 pesos. Ya no somos más escuela de vuelo, podríamos decir, sino somos centros de capacitación aeronáutica. Bien, ahora, ¿hay gente acá permanentemente para que venga, digo, alguien que quiera hacer un vuelo? Sí, estamos, hasta el 31 de diciembre, perdón, hasta el 31 de enero vamos a estar mañana y tarde. ¡Gracias!